Mi estimado Rubén Luengas, excelente inicio de semana, bienvenido, te escuchamos. Igualmente, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte. Recientemente han surgido muchas críticas por que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y básicamente el Senado, le entregó a Díaz Canel, el presidente de Cuba, le entregó la máxima condecoración que se otorga a un extranjero por servicios a nuestro país o por cuestiones de destacar a nivel mundial. Entonces, no me voy a meter a las críticas que se han venido realizando. Vamos a dejar que cada quien opine lo que guste con respecto a esta águila azteca entregada por el presidente, bueno, entregada pues al presidente cubano. Pero sí quiero reflexionar y recordarle a la audiencia de la octava, les quiero recordar cuando en el año 2012, el entonces presidente, ya próximo a salir de la presidencia, le entregó en Nueva York el águila azteca, nada más y nada menos que al hijo de un nazi que participó en el proyecto de la bomba atómica, al hijo de un nazi que se llama Klaus Schwab, presunto fundador del Foro Económico Mundial allá en Europa, la famosa Cumbre de Davos. Muy poca gente sabe que Calderón le entregó el águila azteca a este hombre que fue reclutado, nada más y nada menos que por Henry Kissinger y por la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, para la creación de este Foro Económico Mundial que mucha gente cree que es de surgimiento exclusivamente europeo, cuando no es así. Está perfectamente bien demostrado que Kissinger y la CIA son el verdadero origen del Foro Económico Mundial en el que está Klaus Schwab desde entonces y que últimamente ha venido convocando a un reseteo de la humanidad que curiosamente no ocupa espacios en los medios de comunicación, pero últimamente lo ocupó porque fue el gobernador de Nuevo León a la Cumbre de Davos, el único político mexicano de, vamos a hablar de cierto nivel, el gobernador de Nuevo León, el estado pues mayormente industrial de la República Mexicana y resulta que se toma una foto, este hombre fue invitado, hay quien cree que él se autoinvitó, no, fue invitado, trae entre manos ahí algún proyecto, como en su momento estuvo Carlos Salinas de Gortari, que en la Cumbre de Davos fue, ya siendo presidente, fue cuando decidió darle la luz verde al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Felipe Calderón que recibió un premio del señor Klaus Schwab y luego en Nueva York le pone, por ahí les mandé una imagen para que la puedan mostrar al público que lo está viendo a través de YouTube, ojalá la tengan, el momento en el que el 2012 Calderón le otorga el águila azteca a este hombre que abiertamente, aunque los medios de comunicación, repito, no informan de esto como si no tuviera interés, no informan de este vínculo que quiere hacer este hombre junto con otros, del cerebro humano con la computadora y que abiertamente en todo el mundo está hablando de la Cuarta Revolución Industrial que deberá llevarnos a una nueva normalidad y al transhumanismo. A ese personaje financiado por la CIA a través de Kissinger, que fue quien financió con una cantidad enorme el primer evento en la Universidad de Harvard en la que fue reclutado este hombre que además mucha gente quiere ver como una amable figura, el tío anciano que desea hacer el bien a la humanidad cuando más bien es realmente el hijo de un colaborador nazi que usó mano de obra esclava y ayudó a los nazis a obtener la primera bomba atómica. De tal suerte, estimados amigos, que estamos ante una situación donde, ok, el presidente de Cuba, que si el socialismo, que si la izquierda, que si todo aquello, pero cuando se trata de la parte, y no estoy justificando el otro, de un personaje que hoy por hoy es el que se presenta ante el mundo, se presenta, pero en realidad tiene detrás al señor Kissinger a toda una nomenclatura de la élite mundial que nos quieren llevar al gran reseteo y que ese gran reseteo fue presentado por este hombre, inclusive que la pandemia era la gran oportunidad y que ha dicho públicamente que tienen ellos agentes del Foro Económico Mundial en todos los países. ¿Será el gobernadorcillo del estado de Nuevo León, Samuel García, que ha demostrado muchísimas cosas que van contrarias a la sensibilidad social y política, que ahora lo invita a Monterrey? ¿Será como Calderón, como Peña Nieto, como Carlos Salinas, que se tomaron fotos con este hombre de un pasado y de un presente siniestro? Ahí te la dejo de tarea, mi querido Carlos, en este comentario para tu espacio. Interesante, como siempre, mi estimado Rubén Luengas. Mil gracias y excelente tarde. Gracias, igual para ti. Muchas gracias.